Deberíamos atacar muy bien, con mucho orden, con mucho criterio, deberemos ser efectivos, deberemos presionar tras pérdida muy bien, deberemos defender lo más alejado posible de nuestra portería para evitar las transiciones y sobre todo las acciones a balón parado y un partido de la máxima dificultad. No hay nada de lo que sea que me saque de mi camino, ni me descentre, ni todo lo que veo de puertas adentro es algo que me sigue motivando, es algo que me sigue dando ilusión para seguir entrenando, es algo que me hace feliz, nos mantenemos al margen de todo esto. Nos centramos en las cosas que podemos mejorar y evitar cualquier cosa que no sea positiva. Ya estamos acostumbrados a que sea una cosa de esta semana, no es nada que tengáis contra mí, es contra general, contra todo lo que rodea al Barça. No se trata de sentirse respaldado o no, se trata de hacer tu trabajo, yo hago mi trabajo al 100%. Lo que sí puedo garantizar es que el día que me vea que mis jugadores no me siguen, ese día lo dejo. Y eso todavía no se ha producido en mi carrera como entrenador. Es que no existe esa división, todos animan al Messi, todos animan al Barça y yo les pido encarecidamente, como he hecho desde siempre, cuando era jugador, cuando era jugador sí que me gustaba que me animaran. Ahora que soy entrenador, que los protagonistas son los jugadores, a lo mejor si levantamos la Copa de Campeones y ganamos la Liga, a lo mejor en ese momento alguno se relaja. Pero hasta ahí, formará parte de la tensión, lo mejor que tiene el ser humano saber lo que es, su capacidad de adaptarse. Y nosotros, jugadores, cuerpo técnico y las personas que trabajamos en este club, somos especialistas en adaptarnos. Yo lo siento, pero me siento cada día más reforzado, no sé, debe ser que me va la gresca, me va la juerga. Yo cada día me siento más reforzado. Eso sí, tiene que ver que tampoco estoy informado, estoy informado, pero por personas que lo hacen con una intención normal, lógica, la de informarme.